11 de enero Santos, Palemón y San Pacomio San Palemón es, junto con San Antonio y San Pablo el Hermitaño, uno de los principales campeones de la soledad y el silencio. Cansado de las vanidades del mundo, un día se puso en marcha y se fue más allá de Tebas, Egipto. Allí vivió solitario, dedicado día y noche a las divinas alabanzas. Era ya muy viejo, con una barba muy larga y los ojos hundidos, y esperaba sólo ya la llegada de la muerte para terminar aquel largo pugilato que mantenía hacía años contra el espíritu del mal. Un día oyó que llamaban a la puerta de su cueva. Abrió la puerta. Era Pacomio, que quería ser recibido para vivir como monje solitario a su lado. Palemón le mostró aquella agreste soledad. Le explicó su género de vida, vigilias, ayunos, oraciones, noches en vela para orar, ayunar todos los días hasta ponerse el sol, alimentarse únicamente de pan y sal. No importa, dijo Pacomio, y Palemón lo admitió. Su prestigio comenzó a extenderse, y el yermo estéril se llenó de cuevas habitadas por anacoretas para vivir cerca de Palemón. Muy pronto, por virtud de Pacomio, se escribió una regla para recoger a los anacoretas y organizar la vida cenobítica en monasterios, y así alabar juntos a Dios y estimularse con el buen ejemplo. Se levantó así un monasterio. Palemón no logró ver acabado el monasterio. Se durmió en el Señor a los cien años. Otros santos del día. Alejandro, Pedro, Severo, Teodosio, Anastasio y Honorata.